Los excéntricos en la cocina, los acuarianos. Eso de sardinas con mermelada, eso de mantequilla de maní con jalea, a lo mejor lo inventó un acuario. Ellos son de combinaciones raras, extrañas, que tú dices yo no probaría jamás. Como echarle mayonesa a las verduras, por ejemplo. Ah, es un tema con una cosa particular que ellos tienen en la cocina que ellos se disfrutan. Siempre tienen alguna receta medio extraña que ofrecer. Comparte en familia, querido acuario, esas ideas locas que se te pueden ocurrir en la cocina. Y a lo mejor hoy es el día para que además organizes tu cocina o le organizes la cocina a tu pareja. O todos juntos en casa hagan una remodelación de esa habitación que es tan importante en la casa, la cocina y que a veces atendemos tan poco.